la hispano-sudamericana, que sucedió casi una década antes que la del Pacífico. En esta las jóvenes repúblicas de Chile, Perú, Ecuador y Bolivia se enfrentarían a España, la cual había incautado unas islas que estaban bajo la jurisdicción peruana, esto debido a que los ibéricos todavía no reconocieron la independencia peruana. Chile pues no estuvo de acuerdo con esta ocupación, en consecuencia declaró como contrabando de guerra al carbón de piedra, permitió la venta de caballos al Perú y soslayó el enganche de marinos que sus agentes efectuaron en dicho país. Obvio, España pidió explicaciones a Chile por esta conducta, y las obtuvo de hecho, sin embargo estas no le desatisfacieron, por lo cual le ordenó al almirante José Manuel Pareja que pidiera nuevas satisfacciones a Chile. Pareja entonces se presentó en Valparaíso, pero lo hizo de una manera tan chocante, que el presidente Pérez, en acuerdo con el Congreso, le declaró la guerra a España, acción que también copiaron después Perú, Ecuador y Bolivia.